¿Qué onda Libra? ¿Cómo estás? Pues ya aquí estamos de vuelta, bienvenida, bienvenido. Creo que ya está todo bien, digo, no era un problema tan grave lo del audio, pero ahí vamos, ahí vamos. Y bueno, gracias al apoyo de varias personas me dieron consejos, especialmente Marcos y Mauricio, que me dieron así la señal súper directa, obvia, y dije venga ya, hay que transitar al cambio, pues bueno. Bueno Libra, pues vamos a comenzar con tu lectura, con tu energía. Ya sabes, tu lectura de todo el año 2024, aquí debajo te la dejo. Y ya sabes, en algunos momentos, como 4 o 5 momentos del video, se va el sonido unos segundos, pero no es problema, el video dura mucho tiempo. Y bueno, también vamos a realizar el video del otro canal sobre la manifestación, poder de invocación, conexión de esta temporada de Sagitario. Bueno, me he estado esperando para revisar que al menos mejore la calidad de Audi. Bueno, se ha logrado, muchas gracias por su paciencia también. Y pues vamos a comenzar Libra, en comentarios te dejo todos los links. Ok, el 2 de oros. La carta del sol Libra. Y el 9 de oros. Bueno Libra, éxito, luz, brillo, en lo que tú estás intentando equilibrar, transformar. 9 de oros con el 2 de oros y el sol es el mensaje directo. Todo va a dar resultado por tratar de sostener el orden. Que para que salga el sol hay que esperar y disfrutar del aprendizaje, de la incomodidad, de la poca claridad de la noche, sí. Pero creo que aquí Libra te despiertas una vez más en un siguiente nivel, en una nueva protección. No es que todo esté arreglado, pero al menos la base energética, la estructura energética que estás creando, de la que te estás sosteniendo, empieza a funcionar de una manera distinta. Y que puedes esperar un resultado muy diferente. Ten paciencia Libra. Seguramente para muchos esto ya está brillando, esto ya está como, ok, esta vibración, esta energía. El haber intentado sobrellevar todo, balancear mi vida. Que quiero esto, pero tengo este compromiso, pero hay que terminar esto, pero que me pasa esto. Pero decir, venga, tengo que seguirme reconfigurando, acostumbrarme al constante cambio. Que no puedo decir, toda mi semana, de todo el año va a ser igual. No, es, tengo una base energética, pero me abro la evolución y la evolución será como, eh, mira, esto te pasa, transmuta, transforma, equilibra de otra manera. Y bueno Libra, vas a estar brillando en las cosas que estás creando y resolviendo. Sobre todo, esto tiene mucho que ver con la nueva relación que estás creando con tu espacio, tiempo, energía. Cómo me relaciono con mi estado emocional, con mi estado mental, con mi estado energético, tal vez de la mañana. Cómo tal vez esa frustración, esa energía limitante de cada momento, de cada mañana, de cada salir del sol. Cinco minutos transmuto, medito, tomo agua o conecto y me activo. Y creo que Libra en este periodo de Sagitario, vas a aprender mucho. Sobre todo, reconocer qué cosas no has estado haciendo, te olvidaste de hacer. Porque aquí nos dicen que había cosas que hacías o que conectabas, que te ayudaban a acelerar. Bueno, más que nada, a activar esta energía. ¿Sabes? Con estas cartas, siento Libra que es algo siempre ha estado en ti. Simplemente no le estabas activando. No querías como sostenerte de tu propia divinidad. ¿Por qué? Bueno, seguramente algo estaba tomando tu energía. Algo no habías purificado. Algo no habías transformado. Algo no habías decidido, así como ya a compromiso de que estas cosas, no. Entonces, bueno Libra. Vamos a ver qué más que nos quieren conectar o aclarar aquí con el Wake Me Up Tarot. Y, ¿sabes Libra? No me había salido la carta del sol hace como un mes en las lecturas. Así que ya aquí está de vuelta la energía del sol. Venga Libra, ¿qué más? Mira, ahorita te digo, esto es que siento como esta energía pesada. A ti no te va a afectar. Solo la vas a observar y tal vez te... Y sí, mira, 4-4-4, protección de Los Ángeles. Sin querer te dije esto en este momento. Ahorita te digo por qué Libra. Solo quiero aclarar el mensaje. 6 de oros. Ok. 3 de copas, increíble. Y el colgado, así. Definitivamente esto no... Solo es como... Sí, bueno. Nos tenemos que enterar tal vez, sí, como en la vida normal de cosas malas que pasan en el mundo, en la vida de otros, etcétera. Pero aquí... Tómalo como un aprendizaje en el que puedes ayudar una vez más, como siempre, buena Librana, Librano. Pero ya con conciencia de ok, puedo aportar esto, puedo hacer este esfuerzo, puedo hacer este intento, este cambio, transmitir esto y ya. Si lo reconocen, lo toman, lo aprecian, me lo regresan en ese momento... No, no me voy a enfocar en ello. Yo solo transmito luz y sigo enfocado, enfocado, porque el cambio no ha acabado, Libra. Te lo advierto. Este sol solo está representando una parte del nuevo nivel al que estás entrando. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque pareciera que muchas personas en este mes de Sagitario a tu alrededor se están enfocando justamente en tomar esta energía sagitariana y la energía sagitariana de este ciclo, no lo pienses como personas de Sagitario, tómalo como un ciclo normal. Como llegó invierno, bueno, llegó el ciclo sagitariano. Y la energía de Sagitario está relacionada con la energía divina. Esa energía divina. ¿A qué me refiero con energía divina? Bueno, es una energía que tiene cierta estructura, orden, ya tiene cierta información. O sea, esa sabiduría ancestral que se activa, que es lo que permite crear al universo, expandirse, crear, no sé, estos mandalas, esa creación, esta expansión constante y finita del universo. Y en esta temporada es donde se activa esa frecuencia mucho más. Esa energía como que es como un volcán, ya le toca explotar, ¿no? Y bueno, por eso al principio de las temporadas sagitarianas hay una desintoxicación muy pesada, muy fuerte. Un sacar, expresar, ir desintoxicando, desbloqueando todo eso que traía Torado de todo el año. O si te toca librar un karma ancestral, bueno, de todo un linaje generacional, etcétera. Y bueno, Libra, te lo digo así porque tú estás escogiendo aprovechar justamente esta energía divina. No veo tanto como para complacerte, olvidarte de todo porque esto naturalmente es la sensación, te desintoxica. Si quieres hacer esto y todo y todo y todo. Pero generalmente las personas hacen compromisos sin conciencia. Manifiestan, atraen, crean, quiero esto y esto y esto y esto. Y como que no están siendo conscientes de hacia dónde los va a llevar eso o con quién o cuándo. O si en los ahorros te va a alcanzar y tú dices, ah, si algo saldrá. Y o sea, no hay como conciencia, ¿no? Bueno, se manifestará algo, pero no lo vamos a poder sostener o se va a poder volver a un karma. ¿Por qué te cuento esto, Libra? No porque tú estés en esta energía. De hecho, como que apenas vas a entrar en conexión con esta evolución tan grande. Pero veo que varias personas a tu alrededor ahorita están como alineándose, comprometiendo, firmando inconscientemente, lo voy a decir así, esos contratos karmáticos. Que tal vez en enero, que es la temporada de Capricornio, Capricornio signo de tierra, que nos aterrice y es como, ah, caray, ya estamos en 2024. ¿Qué hice? ¿A qué me comprometí? ¿En qué momento empecé este proyecto, esta relación? ¿Esto cómo no lo pensé? ¿No me va a alcanzar? Y es ahí donde volvemos al ciclo de karma. Y yo creo, Libra, que tú vas a entrar en el periodo de enero súper libre de todo esto. Y muchas personas a tu alrededor ahorita están desestructurándose. Y tú lo que estás haciendo es estructurarte más. Como que tienes más orden. Y creo que hay personas cercanas a ti que te están inspirando. Puede ser alguien en tu familia que dices, ok, subió un nivel de responsabilidad, subió el nivel de expresión emocional, ahora se volvió así esta persona. Y están reestructurando algo, un aspecto de su vida. Yo veo que aquí tú estás queriendo hacer, como en general, todo en tu vida. Ve paso por paso para que tampoco tú te estreses. Porque también te va a tocar disfrutar mucho. La diferencia, Libra, es que te estás moderando bien. Porque estás abriendo posibilidades gigantescas. Y decir, bueno, no me voy a perder la fiesta de fin de año. Pero si siento esta vibración, pues no va a ser un mes de fiesta. Mejor lo estructuro, lo reordeno. Y aquí muchas personas a tu alrededor como que se están desconectando. Y van a comprometer esas cosas en las que más adelante seguramente te van a pedir ayuda. Y mira, Libra, no quiero, no te estoy manifestando nada a ti ni a las personas. Pero esto aquí se siente como un te lo dije. De tu parte hacia alguien. Te dije que, ok, vieron, se habrá visto eso. Sí, es que, ven. Están pasando cosas raras estos días en mi set. Tal vez ya debo cambiar las luces. Pero desde ayer y hoy se ha parpadeado mucho. Pero la señal es un te lo dije. Y mira, que se está convirtiendo en color azul. Es aleatorio el color, eh. Y ahora es azul. Pero bueno, te lo digo así, Libra, porque tienes aquí esta energía de que tú ya estás previniendo. O preveyendo, no, previniendo. Como ciertas situaciones de ciertas personas hacia dónde van. A qué le están dando importancia. A qué le están dando prioridad ahorita. Y puede, Libra, que sean personas que te digan. Ay, me quejo de esto y esto y esto y me pasa esto. Y ya cuando están bien, en paz y felices. Ah, pero ya hice esto. Ya me comprometí esto. Y dices, oye, no que tenías este problema. ¿Qué pasó? ¿Lo resolviste? O alguien te lo va a resolver. O sea, a eso, Libra. Personas que están escogiendo preocuparse. Pero no ocuparse. Satisfacerse. Disfrutar. Es como esta necesidad de, todo está mal. Pero no, no quiero cambiar las cosas. Quiero mejor serotonina. O quiero dopamina. Quiero generar esos neuroquímicos a través de olvidarme, desconectarme. Y eso a veces es una ilusión espiritual. Porque incluso querer estar en paz puede ser negativo. ¿Sabes? En el sentido de que imagínate que tienes el problema ahí legal o todo esto y tal, tal, tal. Y tu familia y cosas que en donde tu energía te está conecta y hay que hacer algo. Y puedes decir, ay, no quiero estar en paz. Ya me olvido de todo. Y no resuelves. Ay, perdón, pero que ahorita esté este, no sé si es un meme. ¿Qué será? No he investigado. Solo lo he escuchado infinitamente. Bueno, lo he visto infinitamente en redes sociales. Ya buscaré. Pero tú sí estás resolviendo, Libra. Tú estás como decir, sí, voy a estar en paz. Pero una vez que esté tranquila, tranquilo, hago y resuelvo. Me calmo yo también mis demonios. Y hago y resuelvo. Y acomodo y estructuro. Y aquí un montón de personas están escogiendo, tal vez, relajarse, calmarse. Pero no afrontar. Es una súper diferencia. Está bien querer estar en paz, pero quedarse con esa energía divina, equilibrada, de paz. No es Libra para quedarse en casa y no hacer nada. Es para, ok, con esa paz me la llevo al caos. Y ahí me sostengo en ese caos, en ese desorden. Y reestructuro. Es sostener la luz. Y Libra. Cosa que tal vez te vaya a molestar o incomodar o decir otra vez. Pero bueno, le aportaré tal vez algo diferente, un buen mensaje, una buena señal. Un empujón más consciente, pero ya no encadenarme. Porque aquí te aviso, van a venir otras personas con los mismos temas, situaciones, energías. No te digo que lo normalices, no te digo que no ayudes, solo sé consciente de cómo ayudar mejor. Para que la persona al menos le des un empuje espiritual. Y tú no meter las manos al fuego y terminar quemada, quemado. Recuerda, si tu naturaleza libre, bueno, de la humanidad, desayudar. Tú lo tienes más representado en tu energía. No que tengas que ser así, sino todos tenemos parte de todos los signos. Tu karma a veces es que puedes ayudar más y a veces te retraes. Pero cuando lo hiperactivas, que es como los primeros karmas que liberamos desde la niñez. Pues te compartes, pero a veces te quedas sin nada. Entonces, con conciencia libre a compartir. Y sí, aquí con la carta del colgado, creo que vas a estar haciendo algo distinto. Para mantener el orden, la armonía. Aunque tú te ya se equivoca, es decir, no, no me quedo un día más en estas energías. Voy y ya, aplico, transmuto, mañana vuelvo a llamar, pido disculpas. O le pregunto a alguien que qué onda, arreglo las cosas. Y de una vez equilibrar las energías. Creo que incluso vas a terminar siendo muy directa, muy directo con alguna persona que... Que puede que esté manifestando cosas así a lo loco. Y que de pronto tú tenías un plan, o tenías el deseo de hacer esto. Y luego esa persona ya se desordenó, se llenó de cosas. Y de paso, como tú habías dicho que sí, ahora esa persona interpretó ese sí. A todo lo que la otra persona hizo en desorden. Ojo con eso. Porque es como decir, ah, sí, sí, bueno, sí, gracias por invitarme a la posada, ejemplo. Y bueno, y resulta que esa posada de pronto se empieza a convertir en otra cosa. Y que ahora ya te pidieron esto, ahora que tienes que ir a buscar esto. Y como que es como, ok, yo pensé que solo sí iba a poder llevar yo algo. Y es un ejemplo, Libra. Eso es a veces la poca responsabilidad. O poca conciencia de alguien de tu tiempo, de tu energía. De que tal vez la persona sí quiere compartir, pero no se ordena Libra. Y yo veo que ante tu orden, vas a tener que buscar la forma de equilibrarlo. No te digo que no hagas las conexiones, solo es la precaución. Porque ahorita todo el mundo en diciembre se emociona, se libera, se expresa más. Mira, ves. Transmite más. Pero recuerda que la luz en exceso te puede cegar, te puede generar una nueva venda en los ojos. Y te vas en ilusión, en el sueño, en el compromiso, en una manifestación. Pero antes no te preguntaste si realmente necesitabas eso, querías eso o eso era lo mejor para ti. Por eso es que luego, bueno, algunas, no sé, religiones y también culturas, a veces lo llevan muy extremo. Como no, cuida, quédate en casa, cuida tu energía, etcétera. A veces sí es extremista, pero bueno, tiene algo de sentido en el aspecto de que este es el mayor momento de elevación de energía divina. O sea, de que lo que piensas, luego ya lo estás viendo reflejado, lo que sientes, ya escuchaste una señal, lo que más te daba miedo, se tiene que manifestar para que lo afrontes y de una vez te desintoxique eso. O sea, si viene energía divina, te estás hecho un desorden y quieres expresar, conectar, deja que esa divinidad te entre en ti, te desintoxique, expreses, sientas esa pesadez, ese cambio. Pero con conciencia no elegir, huir de eso que sientes, mejor ya de una vez trabajarlo. Tú lo estás haciendo, pero aquí otros, pues están, o sea, es como energía divina y lo caótico, el problema, el caos interno, lo cubren de esa energía. Y cuando se va esta energía y no la integraron, no la conectaron, no la tuvieron en sí. Llega enero, bueno, temporada de Capricornio y es como, mira que construiste, ¿querías esto? ¿Así? Entonces Libra, ¿por qué te lo digo? Porque tú estás siendo un centro de energía de poder de cambio y parece que tu aprendizaje en todo esto será... Tú ahora estaré en paz con este entorno, ¿sí? Porque no es que tengas que huir, alejarte, enojar, bueno, sí, te tendrás que molestar, eres el ser humano. Solo mantenerte tú ahí encendido, encendido. No es que tengas que resolverle nada a nadie, pero vas a ayudar, porque tú has aprendido cosas que puedes compartir. Pero el aprendizaje es más que nada aprender a sostener esta energía a través de los cambios que tú estás haciendo, Libra. Porque aquí pareciera que has estado idealizando demasiado tiempo, tal vez todo este año fue... Aquí como que nos marcan ese aspecto, idealizar que los demás te entiendan o traten de ver, ver aunque sea una cosa, un compromiso, una situación como tú lo ves, o al menos opinar o... Y no, no lo hacen. Y qué bueno que cortes esa esperanza... Bueno, que cortes esa... ¿Cómo? ¿Cómo habíamos dicho? Esa expectativa, la esperanza es mucho, ¿no? Esa expectativa, Libra, para que estés en paz y dejar... Bueno, así son estas personas, pero en el momento en el que digan, no, oye, no, gracias, está bien esto. Tú tienes el poder, ¿sí? Lo tienes con la carta del sol. Tienes la forma de mover, equilibrar. Y nueve de oros. Y aquí... Pues, Libra... Solo prepárate para... Sabes, solo te va a tocar ser espectador de alguien que no aprovechó esta temporada otro año. Es como decir, ya no aprovechaste el sol para lavar la ropa, pues... Pues, te aguantas, pero bueno, te ayudo. Sí, o sea, pero con conciencia, Libra. Tú tampoco te desorganices tanto. O sea, de verdad, no sé cómo decírtelo porque es... No dejes de compartir tu sabiduría, lo que eres o la ayuda que puedas, pero tú no te desequilibres porque estás haciendo mucho trabajo interno. Entonces, dosifícalo, Libra. No te puedo decir la medida exacta porque tú sabes cuál es tu situación actual, ¿sabes? Entonces... Ok, Libra. Ok, cositas por ahí que te tengo que comentar. Está siendo como el... Un espíritu... Un alma de una fiesta, por ejemplo. O una luz o alguien que... Brilla mucho en cierto lugar justo por la energía que estás trabajando. Y de verdad, siempre se los digo, aunque tú digas... Ay, no, es que la verdad me ha pasado esto, lo he intentado y sigo. Y hoy no me quise ni levantar o tal. Créeme que ese esfuerzo, eso es energía que está encendida en ti. Que estás creando para ti esa constancia. Y cuando sales y conectas con personas, que tú te sientas terrible, las personas notan esa energía de cambio. Entonces te aviso, te van a sentir demasiado, Libra. Se va a sentir que tú estás ahí, Libra. Y bueno, para todos estos cambios de los que hablamos, tienes protección a todos los niveles, Libra. Te aseguramos que todo saldrá bien. Cuentas con protección mientras decides hacer cambios. Aquí lo dice. Tus seres queridos están en nuestras manos. Hay personas que te están transmitiendo su energía, su constancia, su poder. Tómala, porque te la están brindando. Así como seguramente vas a ayudar a otros que están en otro nivel de conciencia. Adelante, todo es compartir infinito. Bríndale seguridad a otros con tu confianza. Ahí está, Libra. Ok, vamos a pasar al oráculo del Tao. Ay, espero no haber estado hablando muy fuerte porque es de madrugar. Pero como no hace calor, por fin, pues no prendí el clima. Ok, Libra. El aumento, te dije, Libra. Estás en un momento de expansión, de florecimiento y quieres seguir. Pues adelante, es tu momento. Y mira, escucha la primera palabra. Mira, no, porque ni se ve, ¿verdad? Se ve, ah, bueno, en esta calidad creo que se ve un poquito más. Pero bueno, Libra dice, el aumento, estás floreciendo, comparte, cosecha tus recompensas, rebosa, síguete expandiendo, no te detengas. Disfruta, pero continúa tejiendo esa nueva realidad. Florecimiento, estímulo. Tú estás creando un terreno fértil, la abundancia y las personas a ti sí te observan. Libra. Creo que también recientemente, Libra, yo veo que aquí abriste más conexión con ciertas personas porque aprendiste a sentirlas de otra manera. Vamos a tomar la carta que se cayó aquí. Ahora las estás viendo desde otro punto de vista, incluso con personas con las que dices, ay, yo nunca aguanto a esta persona por esto, o este familiar, o amistad. Y ahora hay otro entendimiento de tu parte que justamente eso tal vez te vaya a hacer también reconocer un problema en ti, a través de lo que ahora reconoces en otros. Y vas a generar nueva conexión, Libra. Mira, lo impermanente, ¿te acuerdas que te dije cuando sale el sol y la ropa? Bueno, Libra, qué loco, justamente tú serías este barquito en donde está el sol ahorita, como el sol. Y estás aprovechando, ah, bueno, ahí está elevándose la energía, no estoy en mi perfecto momento, pero si está la oportunidad divina del universo, pues aprovechar. Y sabes que de pronto luego vendrán otra vez tormentas, pero dirás, bueno, ya avancé y eso que me hizo avanzar me sostiene. Ya sé qué cosas hacer en los momentos de tormenta, oscuridad, cosa que no están haciendo varias personas a tu alrededor. Normal, Libra. Y aquí te dicen, la vida siempre cambia. Y la vida nos hace cambiar la forma de pensar a través de lo bueno y lo malo. Todos esos momentos difíciles empiezan a quedar atrás. Tú no te has conformado a quedarte en el mismo sitio, aguantar las mismas cosas, simplemente estás dejando que pasen y tú sigues construyendo tu realidad. Estás creando nuevos tiempos que vas a disfrutar. Así que tienes que saber que todo lo nuevo que viene, tú ya lo estás creando y manifestando ahora. Tú te vuelves impermanente como el cambio del universo. Y mantenerte en ese constante cambio es lo que te ayudará a no perder ninguna oportunidad. Tanto de crecer más como de compartir más y también puedes disfrutar más, Libra. Ok, es que, ¿sabes? Sentí que vas a pasar por un momento, pequeño momento en el que como que vas a ver cómo todo se repite. Ya no entiendo en varios aspectos. Seguramente unas cosas sí se te van a repetir, pero van a ser intensas, pero de intensas porque ya se liberan. Pero en otros es como alguien que, ah, le pasa esto, se queja, llora y no sé qué. Y elige lo mismo, no elige el cambio. Entonces es como observar la repetición cíclica de la vida. Ya no entiore en otros. Pero pues elegiste cambiar, Libra. Suelta para que te conectes más contigo misma, contigo mismo. Y luego cuando reconectes, si son personas que quieres que amas, les podrás transmitir algo más, Libra. Y también aprender más. O sea, nadie es perfecto porque seguramente muchas de esas personas algo tienen en luz que no están haciendo conscientes. Y no sé, por ahí creo que les vas a alinear algo, Libra. No sé si los chakras o qué andan, pero es que tu energía con el sol se vuelve muy, se vuelven revelaciones muy poderosas a tu alrededor. Entonces va a ser mágico tanto para ti como para varios a tu alrededor, Libra. Otra vez el 6 de oros, te lo dije. Esto es un compartir de energía. Tú transmite, Libra. Y escucha lo que dice, el favor de Dios. Lo que Dios, el universo, te está entregando como un ciclo infinito de evolución. Gracia divina. Estamos curando la rabia, el enojo, todo ese caos que se integró en ti para que lo liberes como una nueva luz. Te estamos liberando de sentirte culpable de no haber hecho algo bien. Para que empieces el camino de un cambio a tu ritmo, a tu tiempo. Y no tiene por qué ser estresante. Disfrutarlo, Libra. Ok, pues bueno Libra, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias, gracias, gracias Libra por tu conexión sabiduría y energía. En comentarios todos los links a tu lectura de todo el 2024. En redes sociales hay contenido nuevo cada semana, las energías de cada semana. Y que se me olvida. Ah, bueno, ya en estos días subo el video de la temporada de diciembre. Bueno, no de diciembre porque no va a estar enfocado en este ciclo como tal. Pero sí lo que podemos aprovechar antes de que acabe el año o en los primeros días del año. Sobre manifestación, conexión, vamos a decirlo así, invocación de esta energía divina. Pero bueno, Libra, gracias y nos vemos pronto. Chao. 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 Un saludo. Un saludo. Chao.